Muy buenos días chicas, siento daros la bienvenida, sí, pero es que pasó una noche horrible Me he pasado la noche súper mal, con la tripa, con el estómago, en el baño, en fin, no he dormido apenas nada Encima me acabo de depilar el ojotillo, yo creo que me he tirado mal de aquí y me duele y todo, eh Qué desastre, qué noche chicas, qué noche más mala, qué mala, de verdad Y hoy tengo la boda, madre mía, y yo sí Bueno, por lo menos desde que empecé a tomarme ahora el acuario, si estoy mejor, no voy al baño ni por arriba, ni por abajo, ni por ningún lado Ni por la derecha, ni por la izquierda, nada, ya estoy mucho mejor Lo que pasa es eso, que tengo, tengo una cara que yo esto no sé, esta tarde, cómo me la voy a maquillar para que no se note nada Me acabo de depilar el bigotín, el entrecejo y un poquito las cejas y es que me agota No puedo más Así que luego, cuando vencima de la peluquería, me seguiré haciendo un poco más las cejas y lo iré por partes Y luego antes de maquillarme, terminaré de hacérmelas Porque es que estoy súper, súper, súper cansada Y no porque el boyes no haya dormido bien, porque ha dormido perfectamente Mira el pelo que llevo, menos mal que ahora voy a la peluquería Y me arreglan el pelo Pongo la boca Estoy bebiendo todo el rato de acuarios, no hay mucha luz, ¿verdad? Es que tengo ahí el burro, ¿veis? Cómo lo tengo ahí todo planchadito y colocado Madre mía Estoy fatal ¿Hola? ¿Por qué te llevas mi zapatilla? ¿Por qué te llevas mi zapatilla? Tengo aquí el bolso, todo colocadito, todos los accesos Uy, si no me estáis viendo Ya se me va a mí Tengo aquí la otra mitad de cómoda Tengo el bolso, los zapatos, el char que me voy a llevar, los pendientes El collar Así colocadito para que no se me olvide nada Que espero que no se me olvide nada Aquí tengo los accesorios de gor Estoy fatal, chicas Me voy a llevar el Aquarius Aquarius El Aquarius a la peluquería Porque, por si acaso Pero estoy fatal Encima tengo una barriga súper hinchadísima Cuando me he parado de echar ahí lo más grande Bueno, chicas, ya parece que estoy un poquito mejor Voy a terminar de calzar al niño Porque nos vamos a ir en siete minutos Así que voy a terminar de calzarme Voy a terminar yo, yo qué sé Que no sé qué me falta, la verdad Voy a prepararme la botelleta de Aquarius Para que no se me olvide Y creo que ya lo tengo todo Tampoco quiero estar aquí Ahorriéndose un rato Porque como me encuentro tan mal Sé que no tengo mucha energía Y mucha fuerza El vlog de ayer fue súper corto No porque me encontrara mal Hoy me encuentro mal Pero fue así una semana un poco Complicada Y bueno Poco a poco Vuelvo a coger el ritmo Y nada Y jovar Que siento que el viernes no hubiera vlog Con lo que me gusta a mí Que me comentéis Uy, el vice Con lo que me gusta a mí Que me comentéis Que me contéis Que todo Me gusta mucho interactuar con vosotros Y vosotras Y bueno, eso Que jovar Que ayer no hubiera vlog Lo llevo aquí, eh Hola chicas De nuevo Ya estoy mucho mejor Ya me he hecho este Peinadito en la peluquería Mirad el moño Súper bonito ¿Lo veis bien? Es que con esta luz No sé yo Si vais a ver muy bien Me voy a maquillar Y no sé Como me he sacado dos paletas Y ya veremos Qué es el de aquí Lo primero que voy a hacerme Son los ojos Ya sabéis que lo voy a pasar A cámara rápida Para que Que así no se haga eterno Esto Me lo compré en primal Y es para que me salga esto Más Perfecto Y limpito Para que no se caiga nada De sombra Eso sí No llevo nada de maquillaje Bueno, la idea es que Tú te lo pones A lo que es Al ras Y hacia la ceja Y con este Hacemos lo mismo Lo que pasa Que como llevan tanto adhesivo Lo que hago es Pegármelo un par de veces La mano Para luego no dejarme ahí Las pestañas Ni nada Voy a quitarme esto de aquí Me voy a acercar más al espejo A ver si no me molesta mucho Y ahora voy a poner este A lo menos que queden A la par ¿Sabéis? Y no os pilléis ninguna pestaña Que os digo Que se las lleva Consigo Bueno, la verdad que me encanta El recogido que me han hecho Me gusta un montón Que aunque yo no esté muy allá La verdad que Me encanta como me peinan En esta peluquería Vamos, es a la que voy siempre Me gusta mucho Como Como todo lo hacen La verdad Peinan súper bien Los Tintes ni te cuento Porque a mí me lo pusieron Allí blanco O sea que es que A mí me encanta Bueno, me estoy dando un poco De naranjita Pero no os asustéis ¿Vale? Porque va a ir todo Es para darle un poquito De color en la transición Pero van a ser colores Mucho más Bueno, tampoco va a ser neutro Si es que bueno En verdad Aún no sé lo que voy a hacer Pero Sabéis que está llamada Por los naranjas Así que todo naranja Y bueno Me lo voy a Difuminar bien Con otra brochita Un poquito más gordita A ver esta Así ¿Veis que ha perdido Mucho tono? Entonces se queda ahí Una transición ahí Bonita, bonita Bueno Ya directamente Voy a pasar los colores Oscuros Bueno, que para la transición Sabéis que utilizo He utilizado esta Que ya no lo voy a utilizar más Ahora me voy a utilizar Esta Que son tonos Todos súper Mate Mirad Y bueno No me voy a enrollar mucho Porque al final Veréis Bueno La verdad que Me gusta bastante Bueno Esta paleta es de Primar Creo que ya no la tienen En tienda Pero me parece una auténtica Pasada Los tonos que tienen O sea No sé si los podéis ver Todos Mis favoritos Sabéis Yo creo que son estos De aquí abajo Los de brillo Bueno los mates también Pero los que espero para utilizar Para estas ocasiones Siempre es Brillo Bueno yo creo que Oye Ya hemos dado un toque Con el brillito No sé si delinear Porque a lo mejor Si delineo Me lo cargo Pero sé que va a quedar Muy 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 guay ¿Qué hago chicas? Delineo No delineo Delineo No delineo Creo que Aquí está Una rayita finita He hecho algo muy finito ¿Vale? Como buenamente he podido Espero que se vea Espero que se vea Espero que se vea bonito Me he hecho un delineo Super finito Por Dios Que ya veo bien Si no a mí me da Un algo Y bueno Creo que me he hecho También que estoy En la máscara de pestañas Y lo voy a dejar Eso ahí Que ahora sí Por cierto Me he hecho un poco De bronceador Porque Como voy tanto Al parque con los bollis O sea Hola Tendré que echar Bronceador En un Vericated Bueno 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 Que esto coge Colores Tampoco quiero Ser muy intensa Con el maquillaje Porque no soy experta Obviamente Y quiero grabar Un poquito también De la boda No me da tiempo A pintarme las uñas Ni nada Ni ir a Ni las que te hace A ver Mirad como queda Pues ya me lo voy a quitar ¿Qué os parece? Ahora me falta Darme lo que es La zonita de abajo Del lagrimal Y tal O sea Que los ojos Madre que me pilla un pelo Ese pelo es mío Devuélvemelo Me da No es dolor Es grima ¿Vale? Bueno Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Ahora me tengo que difuminar Un poquito eso Porque no me gusta Hachazo ¿Vale? Pero bueno Así que nada Me voy a poner a ello A difuminar Y ahora Cuando esté Porque esté Está a tope Así que cuando tenga Todo ya compuesto Sigamos Bueno chicas Os enseño solamente Lo que es la parte de arriba Porque No tengo ningún espejo Donde me podáis ver En condiciones Ya intentaré Que alguien Me grabe entera Para que veáis El vestido Es largo Hasta abajo Y corta así Rollo sirena Y bueno Pues la parte de arriba Veis Que tiene aquí Como un pequeño escote Por detrás Es muy bonito Es escote Parco Si creo que sí Y bueno Ya estaríamos listos Para irnos a la boda ¿Quién es? Madre mía No sé si echarme por aquí Un poquillo más De glitter De iluminador No sé ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bueno chicas Pues ya estamos aquí En el banquete Hombre claro Este te dolo Estamos en el banquete No os he dicho nada Después de la misa Porque me he cambiado Los zapatos No podía más Así que nada Ya voy con mis comer Que os lo he dicho antes Que no se iba a poner Y nada Vamos a empezar Ya hemos hecho el cóctel Y vamos a empezar A comer Que el bollet Ya está con el pan Como loco Y bueno Por cierto No me ha grabado entera Pero porque no me ha dado la vida Y otra cosa Si me queréis ver entera Si a mi loco Está Yo sé que soy muy pesada Y bueno La verdad Es que la mesita Es muy cookie Mirar Que guay El menú Está ahí Tengo a Cristian Que me la está liando También Pero bueno Ahora vamos a empezar A cenar Y ya No sé si Agararé un poquito más Bueno chicas Acabamos de llegar a casa Son creo que las 3 de la mañana Y bueno El peinado Después de darlo todo Más o menos está Y el maquillaje Oye Uff Ay 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 A ver si le duerme Así que nada Voy a quitarme todo esto No sé cómo haré el vlog En plan Cómo lo grabaré Cómo lo quitaré Pero pues Ya veremos cómo lo hago Así que nada Voy a ver si ya se Me quito todo esto A ver si ya Se queda Dormidito Y eso Y a descansar Porque mañana El voy a ir a las 8 y media Está en pie Así que nada Si os ha gustado Dale un like No olvidéis Suscribiros al canal Dale a la campanita Un millón de besos Y que tengáis Un feliz día Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.